Netflix se queda la docuserie sobre los abusos de Cote que Disney más compró y desechó en el último momento. Netflix ha dado un paso adelante con en el nombre de ellas. La plataforma ha comprado los derechos de la docuserie que recoge el proceso judicial al que se enfrentaron ocho de las mujeres que sufrieron abusos sexuales, varias de ellas cuando todavía eran menores de edad, por parte del fotógrafo vasco Cote Cabezudo, condenado a 28 años de prisión. Producida por Sr. Mono, Brigada Tech, Mónica y el Sexo, Sapo, S.A. Mari Bañez, fue adquirida inicialmente por Disney y más, que la anunció para el 23 de noviembre y la promocionó. Pero muy pocos días antes de su lanzamiento, tomó la inexplicable decisión de echarse atrás y abortar su estreno. Ahora, Álvaro Díaz, máximo responsable de contenidos de no ficción de Netflix. Ha sido el gran impulsor de apostar por esta producción liderada por Íñigo Pérez Tabernero, con Eduardo Mendoza en la dirección. Después de la desolación que supuso que Disney y más las dejara tiradas, las mujeres que fueron víctimas de Cote Cabezudo han celebrado en un comunicado que su historia vea finalmente la luz. Después de la dolorosa pero necesaria travesía de revivir lo que sufrieron para contarlo y hacer justicia. Esperamos que a través de nuestra historia, muchas personas puedan sentir la fuerza para romper su silencio. Que sirva para que los profesionales de todos los ámbitos tomen conciencia de lo que supone este tipo de hechos traumáticos para las víctimas y que la sociedad empiece a verbalizar esta cruel realidad silenciada, recoge el escrito. La verdad solo tiene un camino y dar un paso al frente es un acto de valentía. No podemos decir que haya sido fácil el proceso, pero parece que hay algo de luz al final del túnel, aunque esto no ha hecho más que empezar. Añaden en el comunicado, donde también señalan que quieren dedicar en especial este proyecto a toda arroba ese aquel arroba ese víctimas de abusos esperando que de alguna manera os sintáis arropados. Asimismo, muestran su agradecimiento con el equipo de la productora señor mono, nos prometió no parar hasta conseguir que se diera a conocer nuestra historia y así ha sido. También dedican unas palabras a Netflix por permitir que el documental vea finalmente la luz, ha decidido darnos la voz que un día nos quitaron. Pero gracias a ellos, nadie más lo hará. Íñigo Pérez Tabernero y Eduardo Mendoza Iniesta, productor ejecutivo y director de En el Nombre de Ellas, han compartido una carta abierta en la que reconocen que ha sido la serie documental más dura y difícil de nuestra vida profesional. Solo podemos estar agradecidos a una plataforma de streaming tan valiente como Netflix, que nos ha brindado un lugar para que esta historia próximamente se conozca por el gran público, añaden. En el Nombre de Ellas cuenta todos los aspectos del conocido caso Cote Cabezudo desde la primera persona de las víctimas que se atrevieron a denunciar al fotógrafo. Con la participación de psicólogas, sociólogas y otros expertos que analizan lo que ha supuesto para estas mujeres el calvario que vivieron. Gracias. Gracias. Gracias.